Con los asesinatos de Juana Maldonado, candidata a una diputación local de Puebla por el PBEN, y de Pamela Terán, candidata concejal de Juchitán, Oaxaca, por el PRI, suman 17 las políticas que esperaban un cargo de elección popular y que han sido asesinadas en el actual proceso electoral. De acuerdo con un recuento de la consultora Etelec, citado por Reforma, desde el pasado 8 de septiembre, cuando inició el proceso electoral 2018, hasta el pasado sábado 2 de junio, se registraron 110 asesinatos contra políticos de todo el país. De estos, 41 aspiraban a un cargo de elección popular, 28 eran precandidatos y 13 ya estaban registrados, de los cuales 17 eran mujeres. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, ha registrado 200 casos de violencia política contra mujeres desde 2016 a la fecha, y las agresiones, ataques, atentados y asesinatos registrados en el proceso electoral representan un incremento del 400% en la violencia en el actual proceso. Para Abacón, Omar Villegas. Gracias. 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 Gracias.